hola chicos qué tal buenos días ya me bañé pero traigo una huevolada ya me tomé un café que almorcé vamos a ver qué podemos hacer con esto que ven aquí para que no se nos note tanto 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 no sé a ver qué podemos hacer ya me hace falta una depiladita de cejas aunque casi no me sale y tengo mi cara muy no sé luego la siento bien reseca luego la siento bien grasoso no sé está raro bueno vamos a ver no soy experta en maquillaje pero ayer compré un primer nunca lo he usado la primera vez que lo voy a usar pero me imagino que va va antes de empezar a maquillarte me imagino que es poquito no la verdad no sé pero bueno vamos a ver vamos a ver la diferencia de esto se saca rápido se saca muy rápido es algo que no hay que esperar verdad para para ponerte otra cosa no quedan otras cosas tienes que esperar que se seque que ahí anda uno agarrando el la hojita para secarte verdad bueno bueno ya me puse el primer ahora voy a empezar por el foundation yo uso el fitment 320 y lo aplico carne de brochita yo pongo el producto en la brocha y me lo pongo así ya que está así entonces empiezo a aplicarlo por toda la cara recuerden chicas ya no sé de maquillaje yo hago lo que puedo y como puedo así que como dice alguien que conozco por ahí no me critiquen no me critiquen amor y paz yo hago lo que puedo y como puedo tengo mi hermana se sabe maquillar sí le digo enséñame enséñame a hacer mis cejas pero nunca tiene tiempo siempre dice que sí nunca tiene tiempo por eso les digo yo hago lo que puedo mami nina que pasa aquí tengo a mi sobrinito nina dí hi díle hola a friends y bueno ya me puse foundation se nota casi no verdad bueno damos otra cepilladita a las cejas como tenemos y bueno voy a usar este para mis cejas que es el que es el que normalmente uso tengo uno que es cabra creo o algo así y casi no lo uso ya este es muy bueno pero yo no puedo ni ponérmelo y bueno empezamos con esto yo le hago empiezo así en la espinita abajo y luego así y luego ya empiezo por acá y según yo le hallo la forma pero yo le hago ni forma le hallo así me ven como aquí que no le hallo no le hallo y casi siempre es ahí se mira como muy pelona eso no le hallo no fuimos allá arriba seguimos con el otro lado te digo siempre sale una como como que más no sé nunca me salen bien pero iguales no sé se fijan como se ve raro si el otro ahorita lo voy a acomodar me voy a aprender de salud está mal no que miran las rayas que están aquí pero ahí está lo que no yo no sé pero ahí está bueno con la misma brochita que tengo que me puse el el foundation le voy a dar así no me acuerdo de quien me dijo no 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 pero así lo hago yo como les dije joven una vez nunca nadie me había maquillado así que digas oh con un profesional y una vez para los 15 años de mi hijada que se me ocurre no que alguien me maquille no manchen primera y última vez decía decía yo oh my god me dejaron como trasvese por si mi cara no me ayuda ahora se imaginan chicas en vez de que o sea todo pagamos se paga de verdad pues es su trabajo pero la verdad no me gustó como quedé y así así como salí agarré mi bolsa de maquillaje y empecé a quitarme todo 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 hasta las cejas me quité me faltaba como media hora para llegar a la iglesia no me había cambiado y y así hice en el carro que agarra y me empiezo a maquillar yo toda 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 empecé a maquillar yo sola dije no vuelvo a pagar y lo mismo le pasó a mi hermana para los 15 años de mi sobrina fue y contrataron a alguien para que la desmaquillara y mi hermana me decía yo no sé por qué hizo eso ella sí se sabe a maquillar hasta mi mamá le dijo creo que le dijo a la muchacha que no que no había quedado bien y creo que también se desmaquilló mi hermana y se volvió a pintar pero ahí va uno bien fregones vamos a que nos maquillen un especialista un make up artist ¿verdad? nos dejan peor pues bueno creo que ahí quedaron no sé creo chicas no sé bueno así es que dejamos no sé qué poner ando toda de negro como siempre no sé algo sencillo en los ojos esos son morphe no las compré yo me las regaló mi hermana creo que me regaló una para navidad y la otra igual para la otra navidad pero me ha regalado a mí así pues esos y apenas me suscribía a un boxy charm quiero que se llama boxy charm y te mandan cosas muy chidas quiero usar una brocha no sé ni cómo se llaman las brochas para decirles ok pero vamos a usar esta no sé si la conozcan pero ok esta esa y vamos a usar algo natural no sé a mí me encantan mucho todos los colores los browns así vamos a dar esto poquito y le vamos a dar aquí nomás poquito para que no para que no andemos ahí todas dicen con la cara de sueño creo que es así creo 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 que así chicos voy a agarrar esta poquito y le voy a dar en lo que es aquí no no y así le vamos a hacer aquí nomás aquí y usé la misma brocha chicos y bueno guardamos esto ¿qué más voy a usar voy a usar este delineador de revlon para mis ojos lo que es aquí dicen dicen eso ya no se usa según ya me salió ya me salí es como que tuerzo el ojo ¿no? y así pues ahorita me limpio ahí un cotonete ay sí ya sé y nomás la te va a hacer no voy a poner un poquito del delineador por fuera voy a usar este de bueno yo me acuerdo de cuando estaba en la escuela me hacía la línea bien delgadita y ahora ya no puedo siempre batalla más con este ojo creo que ya a ver juzgan juzgan pues así así quedó ahora lo que voy a hacer es voy a usar este se llama para ver brush se mira así es de posición fórmula esto los agrava cuando componía de chicos me gustaba que ponían me gusta porque se ahorra mucho dinero pero también es mucho tiempo lo que uno invierte y voy a agarrar esta brocha no sé si es para eso verdad pero es lo que yo uso y no vale voy a hacer así y lo voy a hacer así y lo voy a hacer así y cuando después de que hago eso le hago así porque no sé pero tengo la maña de hacer eso y tengo un bronzer también que hago eso no sé ni cómo se pone el bronzer pero así así mismito le hago y con la misma brochita así igual es de physician's formula y es y es light bronzer y donde se pone el bronzer a ver díganme porque yo no sé pero así así le hago así se pone chicos y se acabó y creo que ya es todo casi nunca me gusta pintarle los labios pero vamos a ver que tenemos por aquí soy old fashioned chicas tengo este de es un lip de tart tart ese o este que creo que es de la bon así así y voy a poner esto y así así y ahí quedamos espero que les haya gustado no sé verdad con mi pelo no voy a hacer nada así lo voy a dejar voy a andar loca güey no siempre verdad siempre nada más me lo cepillo a veces me hago una cola pero hoy así lo voy a dejar así nada más con un broche y para atrás así y bueno si te gustó el video suscríbete a mi canal dale manita arriba y presiona la campanita para que recibas notificación de cuando suba más videos y pues vámonos vámonos a ver a dónde nos lleva pues el carro vamos a ver vamos a ir con mi mamá a ver que no les prometo grabar allá porque como que me mira rara mi mamá de que ¿por qué estás grabando? bueno hasta el rato bye 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 ¡Gracias!